¡A ver hermanos! ¡Y a tu nombre! ¡Dale palma, dale palma, dale palma! ¡Vamos, aleblamos! ¡Oriento! ¡Arriba los manitos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba los manitos! ¡Arriba los manitos! ¡Arriba los manitos! ¡A ver hermanos! ¡A ver hermanos! ¡A ver hermanos! Remoniñando, remoniñando, te alabaré Remoniñando, 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 te saltaré Es el tiempo de alabar, iglesia Para la gente y el tiempo de buscar a Dios Vamos alabala con tus manos Adorale a Dios que vive Y a su nombre Y a su nombre Vamos alabale del corazón ¡Vamos alabale del corazón! Arriba las manos, basta las manitos Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos ¡Vamos! ¡Sono para ti Jesús! ¡Presonación profética! ¡Levanta tus manos y adorale! 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 ¡Remoñando, remoniñando, 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 te alabaré! ¡Remoñando, remoniñando, remoniñando, te saltaré! ¡Vamos con las manos y adorale! ¡Levanta tus manos y adorale! ¡Saltando para Cristo! ¡Saltando! ¡Saltando para Cristo! ¡Remoñando, remoniñando, remoniñando, saltando para Cristo! ¡Saltando para Cristo! ¡Saltando! ¡Esto sí! ¡Vamos! ¡Remoñando, remoniñando, remoniñando, te alabaré! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios!